Esta apertura ya de el juicio contra el ex titular, el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. El juez federal, Genaro Larcón López, declaró ayer 14 de marzo abierto el juicio contra Lozoya Austin, pero determinó excluir 24 de las 67 pruebas que presentó la Fiscalía General de la República en contra de este ex funcionario federal. Entre ellas dejó fuera de este proceso penal la correspondiente a los movimientos bancarios del ex director general de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de la transnacional brasileña Odebrecht. ¿Por qué es importante esta prueba que ha excluido de forma total el juez federal, Genaro Larcón López? Porque es justamente toda la investigación que generó la unidad de inteligencia financiera y que demuestra que hubo operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce comúnmente como lavado de dinero. Para la FGR, sin duda, esa prueba es sustancial para demostrar hasta dónde llegó la corrupción en este caso de Lozoya Odebrecht, puesto que se basa en ese expediente que generó la UIF, donde se documentan más de 500 operaciones financieras globales de la transnacional brasileña en 29 países, incluidos paraísos fiscales, y en esa ruta del dinero figuran los sobornos por 10.5 millones de dólares que recibió Lozoya Austin. La UIF entregó dicho expediente a la Fiscalía como parte de las pruebas de la sexta denuncia que presentó contra el exfuncionario federal, la transnacional Odebrecht, ahora denominada Novo Honor, 33 empresas y 11 personas físicas, más por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos de la petrolera mexicana Pemex. Las más de 500 operaciones globales de Odebrecht y Lozoya Austin revelan siete grandes conexiones que apuntan directamente al exdirector general de petróleos mexicanos y se trata de los sobornos por 10.5 millones de dólares que habría recibido para beneficiar ilegalmente los negocios de la empresa brasileña aquí en México. La UIF no sólo revisó depósitos, retiros, transferencias locales e internacionales, envíos de capital, compra y venta de divisas y movimientos a través de cheques, sino que también incluyó importaciones y exportaciones, pago de honorarios, nómina, arrendamientos, compra de bienes inmuebles, muebles, insumos y acciones de ocho empresas de Odebrecht con sede en México y otras 11 compañías diseminadas en el mundo. En total siguió la pista de 366 operaciones globales de carácter internacional y doméstico del gigante brasileño y entre ellas también estas siete conexiones con Emilio Lozoya Austin. Además fiscalizó cada detalle de las finanzas del exdirector de la petrolera mexicana, así como de su madre, su hermana, su esposa y las empresas offshore que el propio exfuncionario peñista constituyó en el extranjero hasta rastrear otras 162 operaciones globales. Asimismo documentó la venta de obras de arte, por ejemplo, la expedición de un cheque por ese concepto de fecha 11 de febrero de 2016 por 436 mil 160 pesos. Todos estos detalles pues no se dieron cuenta en el inicio del juicio de Emilio Lozoya Austin. Estos detalles lo sabemos porque tuvimos acceso aquí en contralínea al expediente de Emilio Lozoya Austin y la transnacional Odebrecht. Y decir también que pues este juzgador pues ha determinado que no se tomen en cuenta estas pruebas financieras que tienen que ver con las operaciones bancarias de Emilio Lozoya Austin y la transnacional Odebrecht en un contexto en el cual la justicia está en entredicho en nuestro país. La Fiscalía General de la República pues señaló en este inicio de juicio que eran pruebas sustentadas en el derecho internacional, en el derecho mexicano, porque este juez pues indicó el juez Genaro Alarcón López que habían sido obtenidas violando el secreto bancario, pues lo cual podría resultar falso. El problema es que ahora la Fiscalía General de la República va a tener que volver a pedir estas pruebas financieras. Se dijo en este juicio que a Brasil y a Suiza podría ser que solamente se refieran en específico a esas pruebas bancarias, pero al decirse que se desestiman todas las pruebas, pues estaríamos hablando de 29 países, incluyendo paraísos fiscales. Y en ese sentido, al inicio de este programa, pues resaltábamos esta declaración del titular, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien refiriéndose al caso específico de Genaro García Luna, el pasado 8 de marzo, declaraba desde el búnker que se generó en el sexenio de Calderón, pues que los paraísos fiscales, como en ese caso Barbados, se tardan seis meses simplemente para decir que ya recibieron el oficio en el cual México le solicita información. Ni siquiera son seis meses para entregar la información y esto pues pondría en jaque sin duda a la Fiscalía General de la República en el caso de Emilio Lozoya Austin, sobre todo en lo que se refiere a operaciones de paraísos fiscales. En este caso solo se mencionó a Suiza, pero hay más paraísos fiscales involucrados en toda esta trama de corrupción y seguramente esas transacciones bancarias pues quedarán fuera de este juicio que se inicia el día de ayer y que entre otros cargos pues se le imputa a Emilio Lozoya Austin su pues presunto su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Y la única forma de revelar el lavado de dinero es tener a la mano este entramado financiero de corrupción donde se documentan los sobornos por 10.5 millones de pesos, el traslado a sus propias empresas offshore y también todo el manejo financiero a través de paraísos fiscales. Pues vaya frustración que nos da escuchar precisamente que un trabajo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, puntual, muy arduo, de mucho tiempo, pues sea sin más desbaratado por un juez sin ningún tipo de real consideración por la justicia. Y decíamos que esto ya empieza a ocurrir pues desde que Norma Piña ha asumido la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto también del Consejo de la Judicatura Federal empezamos a ver, no es de que no es de que se hayan detenido por completo durante la presidencia de Saldí Barlelo de la Rea, pero al menos pensamos que había más recato, más con más cuidado se hacían las cosas y ahora vemos un envalentonamiento de estos jueces que sin más desbaratan este tipo de pruebas y podemos pensar que sí es por un asunto de corrupción, pero también incluso por un asunto político. En realidad este poder judicial en términos generales, por supuesto que hay excepciones, pero en términos generales están jugando políticamente, no están atendiendo en realidad a la impartición de justicia, sino están jugando ya políticamente y prácticamente pues aquí lo que les interesa es exonerar a un personaje importante del sexenio pasado, por lo tanto de esta misma clase política a la que pues todos ellos pertenecen y por supuesto que viene muy a cuento esta situación porque también hay que recordar algo, hay en realidad una disputa por el Estado mexicano y el sexenio que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos años, ahí en el Poder Ejecutivo, pues estará próximo también ya a concluir estos integrantes del Estado profundo de este Deep State que están en el Poder Judicial, que están en varios partidos políticos de oposición de derecha, que están en la oligarquía, pues ahí seguirán, ellos seguirán ahí precisamente y por eso resulta pues muy indignante y muy preocupante este tipo de determinaciones que se están viendo desde el Poder Judicial. En esta investigación que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera y que sirvió precisamente a la Fiscalía General de la República para entablar estas demandas, estas denuncias en contra de, y este proceso en contra de Emilio Lozoya, también hay que recordar que hay un anexo de esta investigación en la que la Unidad de Inteligencia Financiera auditó al empresario Alonso Ancira Elizondo y a la que fuera su empresa, Altos Hornos de México, cuando ocurrió el presunto delito de cohecho para la compra irregular de la planta chatarra agronitrogenados. En ese otro caso se encontró un sobreprecio de 220 millones de dólares que dañó al patrimonio de Pemex. Nada más imaginemos la impunidad que tenían y parece que siguen teniendo este tipo de, tanto de funcionarios como empresarios, imaginemos 220 millones de dólares en detrimento de la nación, del pueblo mexicano para favorecer mediante este, mediante esta acción fraudulenta de compra con sobreprecio, pues a los bolsillos privados, en este caso de un empresario que probablemente ha de haber repartido algo con otros de sus cómplices, tanto en el gobierno federal, como no sabemos en qué otras áreas, otras instancias pudo haber estado él repartiendo este dinero. Pero imaginemos 220 millones de dólares y que fue parte también de esta investigación que ha soportado con documentación la Unidad de Inteligencia Financiera y que hoy vemos está siendo desechada por los jueces, no por la invalidez que pudieran tener las pruebas, ha dicho, sino pues buscando algún tipo de argumentos legaloides para no hacerlas prevalecer en el actual juicio. Hay que recordar también que esto no solo involucra a Enrique Peña Nieto, sino también a Felipe Calderón Hinojosa, otro de los gobiernos con la característica de la corrupción. Hay que recordar que toda esta trama corrupta se conoció justamente aquel 21 de diciembre de 2006 como parte del caso que se denominó Java Lato, que investigaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos en colaboración con el sistema de justicia brasileño. Según esas investigaciones extranjeras, entre 2001 y 2016, autoridades de al menos 12 países recibieron sobornos de Odebrecht por 788 millones de dólares a cambio de numerosos y multimillonarios contratos. Desde entonces se sabía desde 2016, cuando todavía estaba al frente del gobierno mexicano Enrique Peña Nieto, se sabía que México figuraba en esa lista de los 12 países corruptos y en consecuencia la investigación de la entonces Procuraduría General de la República sobre este caso tenía pues se abrió esta investigación, pero pues se empolvó prácticamente se mandó al archivo. En este caso mexicano, pues también se sabe que estos contratos fueron entregados en el gobierno de Calderón y también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para el caso de Calderón, pues se trata de un contrato sin folio para suministro de etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem S.A., la cual es filial de Odebrecht y Grupo Eidesa S.A. de C.V. el 19 de febrero de 2010. Por parte del gobierno de Peña, estamos hablando de tres contratos, uno de ellos para condicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo Tula 1, celebrado por Pemex Refinación y Constructora Norberto Odebrecht S.A. el 15 de febrero de 2014. Otro contrato para el desarrollo de la fase 1 del proyecto con versión de residuales de la refinería de Salamanca, firmado por Pemex Refinación y Constructora Norberto Odebrecht S.A. y otros el 6 de marzo de 2014. Y otro contrato para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo Tula 2, pactado entre Pemex Transformación Industrial y Constructora Norberto Odebrecht el 12 de noviembre de 2015. Entonces, son los dos expresidentes de la República quienes están involucrados en estas investigaciones y eso es parte de lo que podría estarse ya ocultando o que buscarían ocultar en este juicio que se sigue en caso de que este juzgador pues no admita estas pruebas sustanciales fundamentales para la Fiscalía General de la República en torno a estos pagos de sobornos por 10.5 millones de dólares. Pues sí, se trata, como decíamos, de una situación bastante indignante, pues complicada, porque hay que recordar que además estas investigaciones ni siquiera se realizaban en los sexenios anteriores. ¿Qué papel incluso tenía la propia UIF? Pues era prácticamente el de extorsionar a algunos opositores políticos por asuntos de impuestos, probablemente también perseguir fiscalmente y financieramente a algunos actores también de la clase empresarial, del sector empresarial. Es decir, ¿qué papel tenía la propia UIF? Y por eso es desesperante, porque ahora que hay investigaciones, pues sí, desde el inicio prácticamente del actual sexenio, que tienen como objetivo saber qué pasó con recursos públicos, cómo se dieron estos esquemas en los que distintos servidores públicos participaron, pues hay que recordar que la UIF tiene, sí, esta investigación con respecto de Emilio Lozoya, una investigación muy sólida que da cuenta de todo el manejo de los recursos, también hizo pues esta de Genaro García Luna, que además aquí les hemos ido presentando sobre este esquema financiero, que da cuenta de cómo en las últimas revelaciones el propio Partido Acción Nacional fundió empresas de Genaro García Luna, o el papel de Felipe Calderón, también en materia financiera, junto con su esposa Margarita Zavala, utilizando tarjetas incluso de crédito para gastos cotidianos por millones de pesos, y que, bueno, pues este tipo de investigaciones que antes no se realizaban o si se realizaban prácticamente quedaban en secreto, como decíamos, para extorsionar o presionar a determinados grupos o sectores, pues ahora que hay y que llegan a la Fiscalía General de la República, y que la Fiscalía General de la República, con esta información, presenta denuncias, pues sólidas, resulta que, bueno, pues hay siempre la manera de que allá en el Poder Judicial, pues terminen siendo desestimadas, decíamos, incluso, pues esto que ahora tiene que ver 500 operaciones globales, que están siendo desestimadas dentro de las pruebas que han sido ya rechazadas por este juez, y que, decíamos, pues estaremos al pendiente prácticamente de cómo venga esta situación, y estaremos, pues sí denunciando el nombre del juez, la participación que tenga precisamente para exonerar, porque hacia allá se encamina esto de manera preocupante, se encamina hacia la exoneración, no obstante, el cúmulo de pruebas de que este personaje, pues se corrompió y terminó, no solamente generando un enriquecimiento ilícito para él y para otras personas, sino además estuvo prácticamente desmantelando intereses de la nación, la principal empresa productiva del Estado mexicano. Y bueno, ya decíamos de todas estas operaciones, más de 500 operaciones globales que aparecen en el seguimiento del agua, y vamos a ver en pantalla, pues justamente el mapa financiero, ya ahí lo estamos viendo, ya este organigrama realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en el cual da cuenta de estas más de 500 operaciones globales de Odebrecht, y también de Emilio Lozoya Austin. En un apartado también se menciona, pues a este empresario Alonso Anzira, dueño de AMSA, esta empresa Altos Hornos de México que vendió agronitrogenados. Vamos a referirnos a esta investigación. Revisaron 64 cuentas bancarias de la transnacional Odebrecht o relacionadas con esta, y al menos ocho cuentas de Emilio Lozoya Austin, entre ellas su cuenta Deva Norte Ixe. En esta indagatoria, Odebrecht se identificó como el sujeto principal, del cual se incluyen reportes de ocho personas morales con presencia en México, presentados ante el Servicio de Administración Tributaria respecto de sus ingresos fiscales acumulables. El primero de ellos, por un total de 6.254.367.731 pesos obtenidos entre 2013 y 2018. De esa primera filial se refieren 50 operaciones globales desde 12 cuentas bancarias que se conectan con personas físicas, morales y una cuenta adicional. 15 de las operaciones fueron desde y hacia Estados Unidos, incluidas importaciones y exportaciones en el periodo de 2012 a 2018, así como transferencias con retorno de capital. Un recurso que hay que decirlo, es clásico en el blanqueo de dinero o la evasión de impuestos, aunque en este caso de Odebrecht, la UIF no determinó si se trataba de operaciones que implicaran delitos de este tipo. Además, se reportan dos operaciones a Alemania, una transferencia por 816 mil dólares, así como exportaciones e importaciones, una a Canadá, transferencias con retorno de capital que también implican a Estados Unidos, una a España de importaciones y exportaciones y una a Panamá, transferencia con retorno de recursos y conexos en Estados Unidos. Este ya es el primer paraíso fiscal del cual se da cuenta en esta investigación. Panamá, hay que recordarlo, es también donde Gennaro García Luna, pues tiene sus empresas y también transferencias. El propio Felipe Calderón tiene conexiones con ICOE Iberoamérica. Esta otra empresa offshore generada en Panamá, de Panamá provienen los Panama Papers y bueno, este es el primer paraíso fiscal del que se da cuenta en este entramado financiero socio. Así es, pues se trata precisamente, como podemos ver, de un esquema totalmente abigarrado, impresionante, muy amplio. Y pues sí, porque se trata de operaciones de carácter global de esta transnacional, que hay que recordar que, pues sí, corrompió a distintos gobiernos de varias partes, sobre todo de América Latina. Y que hay que recordar también algo, en otros países de propia América Latina, pues sí, ya ha habido resultados, ha habido personas que han sido juzgadas y sentenciadas por este hecho. Y recordar que de manera todavía, pues muy lastimosa en México, las investigaciones, como decíamos, pues son atoradas. Ahora que hay investigaciones, son atoradas precisamente en el Poder Judicial, en esta suerte de consigna que también podemos ver desde este poder de la Unión para tratar de proteger a determinados integrantes de la clase política anterior, de la vieja clase política. Pues sí, resulta un esquema que documenta operaciones financieras globales de esta transnacional brasileña. Y hay que recordar que estuvo realizando estas transacciones en 29 países, incluidos los paraísos fiscales, que estás ya señalando, Nancy Flores, de manera destacada el caso de Panamá. Y precisamente en toda esta ruta es donde figuran los sobornos por 10.5 millones de dólares que recibió Lozoya Austin. Entonces, pues también precisamente este tipo de información es la que está siendo desestimada por el Poder Judicial aquí en México, ahora que sí ha llegado de manera sólida, documentada el caso de Emilio Lozoya y los sobornos ante el Poder Judicial de este país. Y también decir que este expediente al que Contralínea tuvo acceso, pues da cuenta del manejo de capital en distintas monedas. Esto se refiere pues también a los países que involucra, además de pesos mexicanos, hay dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros y francos suizos. La pista a estos recursos multimillonarios se siguió a distintos territorios en donde radican las cuentas bancarias de la transnacional brasileña y del exfuncionario mexicano Emilio Lozoya Austin, sus familiares y también sus testaferros. Asimismo, incluyó información de otras 316 personas ligadas a Odebrecht, incluido su personal en Nóminas de México y de otras 24 personas vinculadas con Lozoya, en particular del representante legal y apoderado Enrique Horta García de los movimientos en otros países. La UIF tuvo conocimiento gracias a la cooperación internacional en materia de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En total fueron 29 naciones, además de México, en las que se documentaron estos movimientos de capital y bienes que ahora este juez pues está desestimando, que está prácticamente echando estas pruebas de este juicio penal en contra de Lozoya Austin. Estados Unidos es uno de los países más recurrentes, con 38 transferencias, depósitos, retiros, importaciones y exportaciones, seguido por España, donde se evadieron de la justicia por meses tanto Emilio Lozoya Austin como el empresario Alonso Ancira. Este país, España, acumuló 14 operaciones internacionales ligadas a esta trama de corrupción que involucra a Odebrecht con Lozoya Austin. En esta lista está también Brasil, país de origen de Odebrecht, así como Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Panamá, Canadá, Argentina, Austria, Belice, Bosnia, Arcegovina, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Japón, Malta, Perú, Polonia y Puerto Rico. Por último, también figura antigua, considerado como un paraíso fiscal inexo, relevante en toda esta documentación de los sobornos. El expediente apunta también que de otras transferencias por 779 mil 763 dólares canadienses, no se pudo rastrear su destino final. Para la UIF, este entramado de Odebrecht, Lozoya es un caso de corrupción con componentes transnacionales debido al flujo de recursos que la brasileña desvió hacia las empresas que el exdirector general de Pemex constituyó en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y también Suiza, siendo estos países claves. En esta investigación, en Islas Vírgenes Británicas, estaba constituida la empresa Latin América Asia Capital Holding y en Suiza, Tochos Holding, ambos propiedad de Lozoya Austin y de su familia. En esas empresas, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no solo documentó los presuntos sobornos del gigante brasileño a Lozoya Austin por 10.5 millones de dólares, sino también del empresario Alonso Ancira Elizondo a través de Altos Hornos de México. De acuerdo con la UIF, los recursos producto del cohecho en ambos casos de corrupción fueron triangulados para adquirir bienes e inmuebles a favor de la familia del exdirector general de Pemex. También decir que de esta lista de 29 países, pues además de Islas Vírgenes Británicas, Suiza y Panamá, que son ya abiertamente considerados paraísos fiscales, pues existen otros territorios fiscalmente laxos a los cuales pues el propio, la propia Fiscalía General de la República tendría ahora que volver a pedir estas informaciones bancarias para que el juez admita estas pruebas, ya que pues lo decíamos, ha desestimado ya este juez como parte de esas 24 pruebas que ya dejó totalmente fuera, que las excluye de forma total, pues ha sacado todo lo relacionado con las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y la transnacional Odebrecht. Pues un caso sin dudas ósemo alarmante en el sentido de que podría ser esta la puerta por la cual Emilio Lozoya Austin pueda quedar libre, por lo menos de este cargo de el lavado de dinero. Así es, pues se trata, decíamos, de un caso muy indignante, toda vez que ahí están las pruebas de carácter sólido, porque son pruebas sólidas que recopiló la unidad de inteligencia financiera y con las que la propia Fiscalía General de la República pues inició este proceso en contra de Emilio Lozoya Austin. Y también tendríamos que señalar que precisamente se trata de información tan abigarrada porque en esta trama pues no está involucrado solamente Emilio Lozoya Austin, sino también su esposa, su madre, con cuentas en el extranjero, incluidas en paraísos fiscales, que trataron de ocultar el dinero que recibió por los sobornos. Entonces es muy importante esta información y también pues señalar la situación que incluso debería de avanzar lejos de que estuvieran siendo rechazadas estas pruebas por el juez, pues las investigaciones tendrían que continuar para también saber la propia participación de Enrique Peña Nieto en toda esta trama, porque al igual cuando nos referimos a Genaro García Luna y decimos que sería muy raro que no supiera Felipe Calderón de los tratos con el cártel de Sinaloa de su secretario de Seguridad Pública, pues también resultaría muy raro que Enrique Peña Nieto y otros integrantes de su gabinete pues estuvieran al margen de este soborno impresionante, multimillonario que recibió precisamente Emilio Lozoya. En el caso del soborno y también la otra investigación que decíamos por la compra con sobreprecio por más de 200 millones de dólares en detrimento de las finanzas públicas, del patrimonio mexicano, pues habría que ver a cuántos también estaba por repartir el dinero los involucrados en esta trama, porque pues se dice fácil 200 millones de dólares, pero imaginemos lo que eso significaba y que hubiera pasado inadvertido en su momento por las demás secretarías y por el propio titular que era Enrique Peña Nieto. Y entre estos nexos relevantes que documentó la Unidad de Inteligencia Financiera en este seguimiento y del cual pues hemos puesto este diagrama, un diagrama todo abigarrado, pues está el que se estableció por medio de la filial Odebrecht Ingeniería y Construcciones de México, SDRL de CB y Latinoamérica Asia Capital Holding, empresa creada por el exdirector general de petróleos mexicanos en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. A este respecto, la UIF documenta pues varios envíos triangulados entre 2011 y 2012 por un millón 224 mil euros, 45 mil francos suizos y 60 mil dólares. Otros movimientos asociados a esa conexión se dieron a través de la representación en Suiza de la empresa brasileña ahora denominada Novo Honor a través de cuatro cuentas bancarias usadas para hacerle llegar más dinero a la hora exdirector general de Pemex. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2011 transfirió un millón 516 mil 835.43 dólares de una cuenta bancaria en Islas Vírgenes Británicas a otra cuenta asociada y de estas se diseminaron 11 operaciones que involucraron a la hermana de Lozoya Austin de nombre de nombre Gilda Susana Lozoya el 30 de abril de 2011 por 11 mil dólares y el 5 de agosto de 2013 por un millón 200 mil dólares para la adquisición de uno de los bienes inmuebles investigados y también a la madre Gilda Margarita Austin el 1 de diciembre de 2010 por 5 millones de francos suizos y el 1 de diciembre de 2012 por 185 mil dólares de esta cuenta también se refieren dos transferencias por un millón 500 mil y un millón 200 mil francos suizos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 montos destinados a la compra de una casa por parte de Gilda Susana. Además se da cuenta de su esposa de Lozoya Austin Mariel LNG que es quien es pues de origen alemán la investigación financiera da cuenta de envíos que le hizo directamente Emilio Lozoya entre marzo de 2017 y octubre de 2018 cuando ya no tenía nada que ver con petróleos mexicanos por 665 mil 724 pesos además cheques y transferencias hacia y desde Alemania país de origen de la esposa de Lozoya Austin por 5 millones 299 mil 553 pesos el 4 de diciembre de 2017 y 1 millón 700 mil pesos el 24 de abril de 2018 pues es parte de las digamos las evidencias que había presentado la Fiscalía General de la República que en su momento compartió la propia unidad de inteligencia financiera con la FGR como parte de esta sexta denuncia que interpuso no sólo contra Odebrecht no sólo contra el propio Emilio Lozoya Austin sino también contra otras 33 personas y también otras empresas y que pues ahora 11 personas físicas 33 empresas y que ahora pues este juez estaría dejando fuera del análisis el juez federal Genaro Alarcón López pues estaría ya prácticamente excluyendo de forma total estas pruebas correspondientes a las transacciones bancarias de Odebrecht y también de Emilio Lozoya Austin. Así es pues estaremos atentos al devenir de este juicio y a el papel que esté jugando Genaro Alarcón López este juez que también hay que señalarlo pues siempre estuvieron acostumbrados a pactar a emitir resoluciones sin ningún tipo de petición de rendición de cuentas ya no digamos orgánica porque no la había y no la hay hoy pero sí desde el punto de vista de la sociedad y que por supuesto que estaremos pues valorando también lo que el propio juez determine pero ya de entrada pues se trata de una noticia preocupante el que haya dejado prácticamente fuera la mayor parte de la investigación que aquí les hemos estado detallando que realizó la propia unidad de inteligencia financiera pues pruebas muy sólidas que incriminan a Emilio Lozoya y que no van a ser consideradas dentro de este juicio.